Hola amigos, ahora vamos a conectar nuestra Raspberry Pi 4 modelo B y vamos a ver qué es lo que sucede con la microseña que nos venía incluida. La ha puesto en marcha ahora mismo. Se puede ver una pantalla así de colores. A ver qué es lo que sucede. Vale, podemos ver que se va cargando algunas cosas de la instalación. Vale, tenemos como dos tipos de sistemas operativos a cargar. No han entrado mucho, es la verdad. La Raspberry Pi 4 es nueva, es algo bastante nuevo, pues es normal que haya poca cosa de momento. Pues elegiremos instalar las dos. Si no seleccionamos nada, podemos ver que aquí no hay nada y que hay disponible 28 GB. Y si seleccionamos uno, miramos ya, podemos ver lo que ocupa más o menos. Esto ocupa 5 GB y el Librelec ocupa 1 GB, o bastante menos. Pues vamos a seleccionar los dos. Entonces podemos ver que también, pues igualmente, pues tenemos bastante sitio. Y aquí se puede elegir el idioma, elegiremos español, vale, y le daremos aquí a instalar. Bueno, vamos a conectar también lo que es el cable de internet, para que no haya ningún problema de actualizaciones y esas cosas. Lo conectamos y empezaremos con la instalación. Vale, yo ya lo tengo conectado. Mira, pues ya me aparecen diferentes cosas. A lo mejor es que no había terminado de, de todavía de... O es que estos dos son los que vienen ya instalados en la microSD, y estos son los que podemos instalar a través de internet. Es una suposición mía, la verdad es que ya no lo sé seguro tampoco. Aquí ya pone que es para P2, P3 y P4 este sistema. Vale, esto ya me gusta un poco más. Vale, entonces, lo que voy a elegir será este que se ha recomendado, el Raspian Full. Vamos a ver qué más hay por aquí. Pues nada, de momento solamente lo que voy a conectar. Voy a instalar esto, el Raspian Full. Y creo que no voy a meter nada más. Bueno, está el Laka este. Que es un... Que es para... Pues lo vamos a instalar también. Que es para emulación de consolas retro. Lo vamos a instalar, ya que está aquí, disponible. Vale. Vale, el LTXOS, el nombrecito que tiene, pues pone aquí que son 30 días, ¿no? De prueba. Así que nada, no nos interesa. Este trata partición... Este... No sé bien de lo que tratará. Y... Y para no fastidiarla, no lo vea. Aquí dice que se añade como... 550 megas. Libres o algo así. Extensión 4. O más de la competición... Bueno, no lo sé. No estoy seguro, así que no vamos a hacer nada de eso. Y aumentosamente vamos a meter estos dos. El Raspian Full y el Laka RPI 4. Que ya debe ser... Un sistema de emulación retro para... 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 Lo que es la RPI 4, ya la oficial. Porque luego están... Hay otras que no son oficiales, como la de... La de RetroPie. Y no sé si hay alguna, aunque no sea oficial de... De... Y los otros que no hay oficiales, claro, no funcionan bien porque no están preparados realmente para la RPI 4. Así que vamos a probar esto. Aquí pone que necesitamos 7 GB y como tenemos 28 GB disponibles, en teoría, pues vamos a probarlo. Vamos a instalar. Le decimos que sí. Y comienza la instalación. Lo malo de la RPI 4 es que no hay mucha cosa por ahora. Como es una cosa relativamente nueva, claro, hay mucho más para la RPI 3 o la RPI 2 que no para la RPI 4. Y lo que hay, pues muchas cosas no son oficiales y no funcionan bien. Así que hay que tener paciencia con las cosas nuevas y nada. Estamos haciendo una instalación con la Raspberry Pi 4P, el modelo de 4 GB de RAM. Que se supone que va más fluido. Hay disponible el de 1 GB, el de 2 GB y el de 4 GB. La instalación, pues parece que no tarda mucho, que va avanzando bastante bien. A la Raspberry Pi 4 le he conectado un teclado de estos inalámbricos que vienen con un ratón incluido, digamos. Y así pues ya me ahorro otro USB, ¿no? Y lo ha reconocido al instante, ¿no? No es necesario hacer ningún tipo de instalación ni nada parecido. Y casi siempre que se vaya a manejar internet o lo que sea es aconsejable siempre a través de cable. Porque Wi-Fi, aunque vaya bien, nunca va tan rápido como el cable. Puedes perder la conexión, nunca es tan estable como puede ser por cable. Y entonces siempre es aconsejable a través de cable. Aparte, para hacer ciertas operaciones, si lo tenéis conectado al cable y tenéis conectado también un PC, pues se pueden comunicar entre ellos con bastante más facilidad. Y entonces, pues es bastante recomendable. Vamos a esperar a que termine de hacer la instalación. Paro un poco el vídeo y veremos luego una vez ya termine la instalación cómo queda. Bueno, ya pone el cien por cien. Vamos a esperar un poco más. Vamos a esperar un poco más. Vamos a esperar un poco más. Bueno, como veo que aunque pone al cien por cien, esto sigue descargando, para un poco más el vídeo y luego volvemos otra vez. Vale, ahora parece que sí. Todo instalado correctamente según pone. Le damos al OK. Vale. Aquí nos pone que si accedemos al sistema de arranque. Pues vamos a elegir en Russian para comenzar. Ya veis que se nos presenta. Las cuatro frambuesas. Las cuatro frambuesas. Supongo que se cargará este sistema operativo y también pues irá actualizándose. Según he leído, la Raspberry Pi 4 se calienta mucho. O sea, el ventilador sí que es necesario en este caso. Voy a darle al que lee a Alex. Lenguaje. Seleccionamos. Lenguaje. Seleccionamos. Lenguaje. Así veo. Vale. Espain. Vale. Ahora sí. Ahora sí dejará elegir español. Vale. . Tesa más. Vale. Ahora sí vamos a necesar resolver. OK. Bonsugo. Border, vamos a ver, voy a darle que sí, ah, bueno, he visto este, NES, por favor, espere, de acuerdo, ah, vale, ahora está buscando los diferentes Wi-Fi que haya por aquí y todo esto, vale, pues voy a configurar el Wi-Fi y seguimos con el vídeo, bueno, pues vemos, ya ha configurado el Wi-Fi, al configurarse el Wi-Fi, ha empezado a utilizarse el sistema operativo, el solo, y al actualizarse, al terminar de actualizarse, pues ha pedido un reinicio, lo hemos reiniciado y ya, en teoría, pues ya estaría instalado este sistema operativo, el Raspbian, que es un sistema operativo que está bastante bien, bastante completo, tiene un poco de todo, como podemos ver, eh, luego, pues, educación, programación, oficina, programas de oficina, internet, que tiene su propio navegador, que navegador tiene él, el Chromium tiene, vale, reproductor, que tiene el VLC, bastante conocido, muy bueno, comisor de imágenes, tiene aquí, bueno, unos pocos juegos, eh, accesorios, que tiene administrador de tarea, calculadora, gestor de archivos, terminal, un visor de PDF, un director de texto, tiene un par de cosillas, help, preferencias, un botón para apagar, en preferencias, aquí hay, eh, bueno, esto, a ver, configuración de pantalla, teclado y ratón, software recomendado, configuración, configuración de Raspberry, apariencia, configuración de Raspberry, vamos a ver lo que hay, escritorio, consola, iniciar en, escritorio, consola, vale, aquí se puede cambiar la, la, la cuenta seña, en cualquier momento, ingresar como usuario PI, a ver, ingresar automáticamente con el usuario, por efecto PI, ajá, red al iniciar, esperar red, esplaz, screen, activo, desactivado, vale, display, diferentes opciones de display, interface, pues hay otras opciones, rendimiento, memoria GPU, 76 pone aquí, se puede aumentar por lo que veo, y diminuir, imagino que también, sí, también, debo dejar así, porque no sé de qué va esto, overlay, fill the system, configuración, localización, local, configurar local, ajustar zona horaria, configurar tecla, configurar teclado, ser briefing country, esto es las opciones, configuración de Raspberry, que más hay, vamos a mirar el software recomendado, a ver qué es lo que nos recomiendan, aquí lo vemos, vamos a ver, todos los programas, educación, juegos, internet, oficina, programación, acceso universal, eh, en programas, sabéis lo que hay, bueno, programas, aquí se ve que todo esto, bueno, menos este, el Orca no está, vale, pero todos los demás están con un visto, eso quiere decir que ya están instalados, así que, eso bien, educación, también está este programa ya instalado, en games está todo instalado también, internet, instalado, office, instalado, programación, programación, o programas, instalado también, y lo único que no está instalado es el Orca, eh, acceso universal, vale, o sea que esto de recomendado, digamos que ya están instalados, eh, y entonces, si vamos otra vez aquí, a, preferencias, y en vez de ir nos ha recomendado, que ya está instalado prácticamente todo, vamos a, a la primera opción, añadir software, o que tal, esa, tiene esas dos opciones, tiene aquí una barra de búsqueda, para buscar algo en concreto, si sabemos lo que es, y luego aquí tenemos, eh, más, más opciones, electrónica, documentación, ciencia, sistema, publicaciones, programación, otras, red, multimedia, localización, obsoletos, internet, gráficos, juegos, tipografías, otros escritorios, escritorio KDE, escritorio Genome, comunicación, herramientas, accesorios, o sea que se puede instalar otro tipo de escritorio, ¿no?, que a lo mejor estamos más acostumbrados, a ver, Genome, default icon, vale, los, los iconos ya están instalados, digamos, y en el KDE, vamos a ver, que lo que, en KDE no hay nada, como que veo, instalado, pero bueno, que le podemos cambiar la apariencia del escritorio, como a nuestro gusto, eh, otros escritorios, vamos a ver, que hay, minimalistas, con calendarios, aquí se ve que tenemos nosotros instalado, el simple, el visual simple, bueno, tiene bastantes, mira, tiene el mate también, aquí, por lo que vea, tiene muchos, bueno, eh, en lo que son juegos, a ver lo que hay, estrategia, de ajedrez, musicales, solitario, clásicos, clásicos de multijugador, de acción, dos dimensiones, clásicos de dos dimensiones, o tenub, de un solo jugador, también hay, bueno, pullet, tetris, aventura, de un solo jugador, también hay un poco de todo, ¿no? Si se veis algo así en concreto, pues basta escribirlo aquí en el buscador y ya, y ya os aparecerá, eh, por ejemplo, una aplicación bastante buena, es el Nautilus, a ver si aparece, vale, ya lo vemos aquí, que han encontrado un par de cosas, siempre cuando aparece así como resaltado uno, suele ser más o menos el que solemos, el que más nos conviene instalar, la instalamos, aplicar, nos pide la contraseña, pues será la que hemos metido antes, siempre antes de descargar algo nos pide una contraseña, igual que a la hora de cambiar algo del sistema o algo de lo que sea, siempre pide contraseña. Lo bueno del Nautilus, que es un explorador de archivos, es que no os pide continuamente contraseñas ni historias de esas, y entonces, pues, os hace un poco más fácil cambiar cosas. Pero para que, claro, como os permite hacer tantas cosas, tenéis que tener cuidado de no borrar nada importante, sin daros cuenta. Vale, pues ya lo tenemos instalado, que ya automáticamente ya está la, alguna que otra cosa más, por lo que se ve. Vale, y ya lo tenemos instalado. Y nada, esto sería lo que es el escritorio de Draspian, ¿no? Ahora en otro vídeo veremos el otro sistema que hemos instalado, el de juegos, a ver cómo es. Espero os haya gustado este vídeo, hasta luego.